Muy bien, cuando son casi las 11 de la mañana, momento de desayuno técnico, momento de recibir al querido Gustavo Galino. ¿Cómo andás, Gusto? ¿Bien? Todo bien, por suerte. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Es martes y eso significa que vamos a seguir aprendiendo sobre tecnología en esta oportunidad para hablar del fenómeno de envidia. ¿Qué es esto? Bueno, esta es una de las noticias del año a nivel tecnológico. Vamos a contarles un poco por qué es la noticia del año, por qué está vinculada esta empresa y cuáles son las consecuencias. Pero básicamente, para que tengan una idea, se trata del posicionamiento de una empresa que se dedica a fabricar tarjetas de video y chips, por hacerlo de una forma muy simplificada, porque en realidad tiene un montón de unidades de negocio más, que está logrando en estos días, ha logrado en estos días, una valoración de mercado que supera los 3 billones de dólares. Números astronómicos, póngale 12 ceros al número y piensen cuánto vale esta empresa. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver con que se está posicionando por primera vez en la historia dentro de las primeras 3 empresas, digamos, tecnológicas y de la mayor valoración del mundo, ¿no? O sea, de la nada a estar entre el top 3. Sí, de la nada no sé, pero sí con una trayectoria que no es tan larga como otras empresas. Claro, a eso me voy, me refiero. Sin tanta trayectoria, ni tantos años en el mercado, ni ser tan reconocida, se mete a jugar en la Champions. Y supera, en este caso, Apple, queda solamente por debajo de Microsoft y está también en la lucha con Google. O sea, es realmente un caso de éxito. Y bueno, vamos a contar un poco de qué se trata. Básicamente, cuando pensamos en NVIDIA, este nombre que si uno lo lleva al español tiene que ver con la NVIDIA y de hecho parte de la creación de ese nombre. Viene por ahí. Viene por ahí, no solamente por la NVIDIA, pero sí por algunos juegos de palabras y letras. Además, esta empresa se fundó en el año 93 en Estados Unidos, la fundaron tres socios, dos estadounidenses y un taiwanés. De hecho, Jensen Juan es como hoy por hoy la cara visible, es la figura. Y es una de las estrellas en este momento de la industria tecnológica de Silicon Valley. En ese año 93 ellos deciden que, bueno... O sea, tres chicos. Sí, tres jóvenes programadores, ingenieros, que estaban, bueno, de alguna manera con una visión de poder llevar el terreno de los videojuegos a otro nivel. Y ahí empiezan los videojuegos, es el punto de partida, es poder en aquel momento dar tarjetas gráficas. Esto básicamente es un hardware, es una pieza que va dentro de las computadoras o de las consolas, que lo que permite es mejorar el apartado gráfico, la capacidad gráfica. En aquel momento ustedes piensen que los juegos estaban todavía apenas empezando a aparecer en 3D, ¿no? Todavía tenemos juegos muy arcade, muy básicos. Y, bueno, a partir de ese punto de visión de estos tres socios, esta empresa, que tuvo, por supuesto, sus turbulencias, que vivió la crisis de los 2000 y demás, fue de a poco posicionándose como la mejor empresa creadora y formadora de piezas gráficas para videojuegos. Y eso, hasta el día de hoy, es la plataforma que le ha permitido, por ejemplo, meterse en el mercado de las criptomonedas, meterse en el mercado del desarrollo de, bueno, nuevos proyectos. Acá lo vemos un poco en imágenes, ¿no? Todo lo que es lo tridimensional y todo lo que es el mapeado 3D. Y en todo ese tipo de cosas han ido creciendo. ¿Y cuál decís que fue el diferencial? Porque hay tantos proyectos similares, ¿no? Trabajando en simultáneo. ¿Cuál te parece, Gustavo, que fue el diferencial que lo hizo dar este salto cuantitativo? Está muy buena la pregunta porque, de hecho, ellos, cuando empezaron, tuvieron que pelear con empresas que ya estaban súper consolidadas. Podemos empezar en Intel, en AMD, empresas que hasta el día de hoy siguen, obviamente, también teniendo mucha importancia en el mercado. Pero ellos lo que hicieron desde el primer momento fue ser muy disruptivos y siempre estar al límite entre la innovación y los riesgos de esa innovación. Y, de hecho, por eso decía, esa crisis que tuvieron cerca de los 2000 tuvo que ver con el lanzamiento de un producto en aquel momento que casi los hace llevar a la banca rota porque, bueno, fue tanto la inversión en desarrollo que hicieron que casi después las ventas no les lograban, bueno, de alguna manera cubrir esos gastos. Acompañar eso, claro. Pero, bueno, hubo otras personas que también tuvieron visión y hubo otro apoyo y ahí pudieron, de alguna manera, salir a flote. Y después este crecimiento exponencial de que estamos hablando, ¿no? Que en apenas ocho meses la valoración de mercado de esta empresa, a partir del nuevo lanzamiento del cual ahora vamos a empezar a hablar, hace que, bueno, Nvidia se meta. Para los que ya conocían y los que están metidos en el mercado, obviamente, es una marca muy reconocida. Pero para quienes no tienen ni idea, bueno, saber que hay una empresa que hace chips o procesadores y tarjetas gráficas que hoy está metida de lleno en este mercado de, bueno, de las principales, de los tops a nivel tecnológico. Y ese anuncio tiene que mucho ver con la inteligencia artificial. Sin duda que ahí está uno de los diferenciales y es este lanzamiento del Blackwell, que es un procesador que está llamado a ser como, bueno, una nueva era dentro de la IA, ¿no? Y esto ustedes dirán, bueno, se está hablando tanto de la IA y tanto de que todo el mundo dice que tiene el gran anuncio, ¿por qué sería este? Bueno, este tiene que ver justamente con lo que decíamos, con que la tecnología en hardware va a permitir que las computadoras, computadoras mucho más básicas o que tienen, ahí lo estamos viendo en imágenes, ¿no? Que tienen que ver con, de repente, PCs de hogar, ¿no? No solamente supercomputadoras o cosas inalcanzables, van a poder tener este tipo de chips que de alguna manera lo que van a hacer es, no solamente por funcionar de forma individual, sino también de forma asociada. Uno puede tener uno o dos chips de este estilo y estos procesadores lo que van a hacer es, de alguna manera, utilizar todo el poder de la IA y en tres aspectos. Por un lado, bueno, una capacidad de procesamiento nunca antes vista a través de las redes neuronales y utilizando la IA, por un lado, pero también van a ser procesadores de una enorme eficiencia energética, que es uno de los temas que también hemos conversado últimamente y que tiene mucho que ver con la sustentabilidad. Y, bueno, este lanzamiento, este anuncio que fue hace apenas algunas semanas y que ya se venía trabajando hace un tiempo por esta empresa, lo que hizo fue revolucionar el mercado. Las acciones subieron enormemente, la valoración de esta empresa se disparó en estos, como decíamos, pocos meses y semanas y, de alguna manera, lo que está planteando es ese interés y esa demanda impresionante que hay de las empresas, pero también de particulares y de pequeños emprendimientos para poder estar desarrollando proyectos de todo tipo en IA. Uno piensa en esto y, para que se dan una idea y bajarlo a ejemplos, esto puede revolucionar el mercado de la medicina, en soluciones que tengan que ver con el procesamiento de datos y, por ejemplo, poder crear proteínas que ayuden a atacar determinadas patologías. Se habla mucho de cómo el hecho de poder, estas supercomputadoras, poder entender cómo funciona un organismo o cómo funciona la composición de un tipo de organismo o un tipo de célula, también eso va a desarrollar nuevo conocimiento científico. Entonces, esto, por decir, alguno de los campos más innovadores y más prometedores, pero también después en lo doméstico, sin duda, en el uso de grandes datos, en poder optimizar procesos. Todo esto que hemos conversado ya varias veces, porque es uno de los temas que está todo el tiempo arriba de la mesa en tecnología, bueno, tiene esta faceta que tiene que ver con, bueno, qué productos en hardware, qué productos en soporte técnico se ofrecen y, bueno, en este caso, NVIDIA está dando estos pasos agigantados. También hay que reconocer que NVIDIA ha hecho muy buenas asociaciones con otras empresas y otras marcas que desarrollan productos. Entonces, este tipo de chips, este tipo de componentes están también presentes en teléfonos, en computadoras, en tablets, en un montón de dispositivos electrónicos que hacen, bueno, la diferencia en el uso diario y que dinamizan mucho esta industria. Tremendo, ¿eh? Para seguir aprendiendo un poco y seguir de cerca lo que está pasando con NVIDIA, con esta empresa, con esta, ¿cómo la definimos? Y ver si se mantiene ahí, porque, bueno, es una gran tecnológica, una gran empresa desarrolladora, que hoy, de vuelta, se pone ahí en el top 3 de empresas a nivel mundial de valoración. Habrá que ver si esto tiene algún tipo de efecto burbuja o no. Lo que dicen los expertos es que realmente es tan fuerte este producto y este posicionamiento en lo que tiene que ver con la IA, que NVIDIA, de alguna manera, lo que está haciendo hoy es pasar de ser una empresa top 15, como era, o top 20 hace algunos meses, a estar ya directamente mucho más cerca de la concepción que tenemos hoy, como, por ejemplo, de un Google o de un Meta o otro tipo de empresas, como también pose Microsoft. Así que, muy interesante. Y lo vamos a seguir de cerca a ver qué otras novedades trae. Y, sobre todo, también, qué ejemplos vamos a poder empezar a ver en corto plazo con este tipo de tecnología. En la vía cotidiana. En la vía cotidiana y en el uso diario, tal cual. Exacto. Uy, como siempre, un placer. Muchas gracias. Un placer es mío. Dale, la seguimos. Bueno, yo lo sigo.